La parroquia San Juan Bosco se dispone a comenzar quizá la procesión más colorida de nuestro país, la procesión del Domingo de Ramos. Algunas parroquias como la Cruz del Calvario, el Divino Niño y Don Bosco, esta última en imágenes transmitidas por Fray Ricardo Ramírez, realizaron procesiones para conmemorar la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén en la solemnidad que la iglesia denomina Domingo de Ramos, iniciando de esta manera la Semana Santa en Estelí. Mientras tanto, el programa de la Iglesia Catedral de Estelí no contempla ninguna procesión durante esta Semana Santa, donde todo será celebrado en el interior del templo. ¡Muy linda! Se participó en la procesión. Ah, sí, también. Fue evidente la gran participación de los peligreses en las actividades religiosas este domingo en Estelí, donde fueron bendecidas las palmas, pero fue visible también el uso de mascarilla por parte de los participantes, además del uso de alcohol y el lavado de mano en algunas iglesias como la Divino Niña. De esa manera, los católicos estelianos inician la conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo por segundo año consecutivo en medio de la pandemia del COVID-19. Desde Estelí, les informó Roberto Mora. Desde Estelí, les informó Roberto Mora. Jesús. Jesús. Padre Mora. Jesús.